Busca recuperar la confianza de los jóvenes hacia la administración en general y hacia su Instituto de la Juventud, pero por otro lado, la policía de León no parece estar atendiendo también este tipo de políticas. Los jóvenes se quejan de robos, de humillaciones y de agresiones. Esto han expresado miembros de pandillas que han formado parte en otros años del programa Lobo en León, que promueve la presidencia municipal y que buscarían que regresaran a esos momentos. Este programa fue muy abandonado por la administración de Bárbara Botello. Mi compañero José Gamaliel Reyes trabajó esta investigación periodística de campo para conocer el sentir de estos jóvenes que forman parte de algunas pandillas de la ciudad, su relación con la policía de León. Gamaliel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mamá. ¿Qué tal? Pues te fuiste a hacer trabajo de campo con este tema, no solo los discursos de los políticos. Exactamente, fíjate que justo el pasado viernes, que es cuando se hace la inauguración oficial del Juvenfest, que tiene como propósito ser una de las políticas públicas de integración hacia los jóvenes, tuve la oportunidad de platicar a uno de los integrantes de las pandillas que han aceptado retomar su participación en el programa Lobo, que como recordaremos fue suspendido durante la administración de Bárbara Botello. Bueno, él considera que de cierta manera es incongruente el gobierno quiera acercarse a ellos cuando existe una corporación policíaca que los ha golpeado, los ha humillado. ¿Ya en esta administración? ¿Perdón? ¿Esto ha ocurrido? ¿Esta mala relación con la policía ha ocurrido ya en esta administración? ¿A Héctor López Santillana, Gamaliel? Claro que sí. De hecho, cuando se platica con él, se retoma este caso. Ya van dos casos en menos de un mes en el que policías se han vuelto involucrados en escándalos relacionados con abuso de autoridad y como recordaremos, uno de ellos terminó en el asesinato de un menor que intentó escapar y al policía se le hizo más fácil disparar su arma en lugar de alcanzarlo. Si es que, bueno, había un motivo para su detención. Precisamente en este caso de las detenciones, el joven con el teole, que es conocido en linda vista como El Beto y forma parte de la pandilla Los Miserables, platicaba que justo menos de una semana antes de que se llevara el evento en donde tuve la oportunidad de platicar con él, pues trataron de... se lo llevaron mientras estaba haciendo unos arreglos en un altar hacia algún santo y le pregunté que si alguna vez habían tratado de... de... pues de robarle. Creo que precisamente ese día, cuando lo van a detener, deja su cartera en su casa y que incluso el policía le pregunta que para qué deja la cartera, que sea poco, mucho dinero. Y pues en este sentido El Beto dice que, pues, sea poco o sea mucho, a final de cuentas es su cartera y si la deja es porque ya le han quitado... O sea, aparte pretenden... los extorsiona a los jóvenes, les quitan dinero. Exactamente, les quita su dinero durante las revisiones, dice que ya le han quitado su cartera, le han bajado su celular y bueno, estos son los casos de los que no nos damos cuenta, Arno, porque digo, son pocas las personas que se animan a hacer una denuncia de ese tipo porque, pues, siendo sincero, son pocas los casos que... que trascienden como los... Claro, deben ocurrir cientos de abusos en la semana y solo nos enteramos de muy pocos. Todo el mundo conocemos a alguien, o bueno, al menos... Que cada fin de semana... Es común que cada fin de semana haya detenciones arbitrarias, que se den este tipo de abusos. Creo que muchos hemos conocido algún caso de gente golpeada por la policía que no precisamente causó impacto mediático y que no precisamente terminó en una denuncia o en una detención de un elemento. Y creo que es interesante reclacarlo. Más allá de hacer un golpe hacia la Secretaría de Seguridad Pública, creo que se trata de congruencia entre la policía de proximidad que se supone que tenemos y pues la conducta que están teniendo. Creo que a nadie le gustaría que una revisión mexicana, ¿no? O sea, los jóvenes se ven criminalizados por la policía. El puro hecho de ser pandillero, de mostrar un cierto aspecto, ya los hace sospechosos. Bueno, bueno, te escuchaba muy bien y ahora se pierde un poco, Gamaliel. ¿Ahí me escuchas? Cortadón. A ver... ¿Ahí me escuchas? Todavía no bien. Te escuchaba mejor antes. ¿Ahí me escuchas? Bueno, bueno, a ver, sigue hablando. Sigue hablando y te digo. ¿Bueno? Sí, sí, sí. Adelante. Perfecto. Bueno, sí, te platicaba que el evento me contaba que yo a veces llegué a los policías y se hiciera preguntarles, todavía ni los revisan, y llegan preguntándoles en dónde traes la droga. Y creo que ese es un señalamiento que incluso puede violentar los derechos humanos de las personas porque pues es una manera de criminalizar a los jóvenes. Vean o no sean parte de una pandilla, creo que pues no es el trato que debe de haber de la policía si es que se busca generar confianza hacia la gente y luego de que se hace un pacto entre pandillas este sábado pasado, en el que pues el mensaje del alcalde es queremos entenderlo, queremos conocer su lenguaje y queremos crear comunidad. La policía no está en ese entendido que el alcalde quiere manejar, ¿no? Exactamente, y es a lo que se refiere el veto. O sea, tenemos confianza quizás en el gobierno, aceptamos este apoyo del programa Lobo, pero una cosa es el presidente y otra cosa son los policías que conforman la corporación. Oye, ¿él estuvo ayer ahí con Héctor López, el veto? El veto fue el sábado. El sábado, digo, ayer, el sábado pues sí. Estuvo ahí, ¿pudo hablar con él? ¿Le pudo decir estas cosas? Sí, de hecho, desde el mismísimo viernes ya el veto pues platicó con el alcalde y el alcalde fue que hizo el compromiso de ir al día siguiente, fue el sábado, a crear este pacto que más que ser un pacto de colaboración entre el gobierno y las pandillas o los jóvenes, pues un pacto entre las mismas pandillas para que no tengan riñas y creo que la petición del veto y sus colegas de pandilla o de sus amigos es generar una tregua con la policía para que dejen de subir estos malos tratos. Y bueno, si quieres podemos ver el comentario de la misma voz de... No sé si tenemos el inserto del veto porque parece que no lo teníamos. Sí lo tenemos. Vamos a escucharlo, Gamaliel. Perfecto. Te avientan y a ver. ¿Te han robado una vascular? Sí. ¿Qué te han robado? Celulares, dinero, todo lo que traemos. Todavía me dicen el otro jueves, ¿por qué dejas tu cartera? ¿Por qué no la voy a dejar, carnal? ¿Qué mucho dinero es de traer o qué? No, no se trata de eso. Poco o mucho hay que traiga, pero quiero dejarla. ¿Verdad? Y ya sabes que te van a revisar en algún momento. Se dio buena comunicación ahí de los jóvenes con el alcalde. ¿Crees que pueda pasar algo? ¿Que este pacto también sirva para que la policía abandone ciertas actitudes? Pues esperemos que sirva de algo, Armando, porque creo que sí son interesantes. Sí es interesante que haya programas dedicados hacia los jóvenes, pero pues que vaya más allá de la foto y de decir estamos trabajando con los jóvenes, sino que se vean resultados tangibles. ¿Van con confianza a la recuperación del programa Lobo, estos integrantes de Pandillas de León? Ellos comentan que sí, que sí tienen confianza y que de hecho lo toman como una oportunidad para demostrarle tanto a los elementos de policía como al alcalde y sus funcionarios de que pues son otra cosa que pese a su apariencia, pese a la vestimenta que utilizan y el lenguaje que emplean, pues son personas como todos. De hecho, el Beto dice, yo tengo una carrera trunca y quiero seguir estudiando. Es una manera de decirle a la autoridad que no está perdiendo quizás las gracias, está tratando de salir adelante. Y bueno, esperemos que este pacto y estos programas vayan más allá de la pura palabra y de decir estamos trabajando con los jóvenes y no que se vean los resultados. Bueno, habría que ver, digo, tú estás ahí cubriendo presencia municipal todos los días, ¿qué presupuesto le ha destinado al programa Lobo? Porque se requieren recursos también para impulsar líneas de acción dentro del programa. Y luego ver cómo responde en unos cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Si en verdad se le da cuerpo. ¿Depende de quién? ¿Instituto de la Juventud? El programa Lobo sí está ahorita siendo ejecutado. Bueno, está siendo por parte del Instituto de la Juventud. Pero bueno, también aquí creo que entra un poquito el área de prevención del delito, que como ya lo manifestaba el propio director Elías, durante la revisión del programa de prevención del delito, pues el programa de prevención del delito va a aparecer dos millones de pesos, aunque están esperando cuatro millones del portaseg. Entonces creo que esta área sí se está viendo quizás un poco limitada en el uso de recursos. Y al final de cuentas, esta área creo que trabaja de la mano en este tipo de acciones en pro de los hombres y pues para prevenir la violencia y la delincuencia. Bueno, entonces dos áreas, una dependiente de seguridad pública, como es Prevención del Delito y el Instituto Municipal de la Juventud. ¿Correcto? Pues hay que seguir atentos, Gamaliel. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando. A ti. Buenas tardes. Hasta luego.